hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo si el material de este vídeo es de tu agrado puedes dejar tu huella en él pero no te olvides de suscribirte para recibir las notificaciones sin más preámbulo comencemos hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en relación a lo que se espera de la nueva película de Dragon Ball Super he querido hacer un vídeo específicamente con relación a Cell y sus transformaciones sabemos que Cell originalmente tiene las transformaciones presentadas en Dragon Ball Z pero también conocemos aquellas transformaciones no canónicas que puedan presentarse en otras series como héroes o videojuegos fusiones rarísimas e impresentables la verdad en relación a todo ello vamos a hacer este vídeo mostrando todas las transformaciones o la gran mayoría de las transformaciones existentes ya sean canónicas o no canónicas de Cell ya sabemos que Dragon Ball cuenta con una serie de villanos icónicos entre los que se puede encontrar Freezer o Majin Buu y entre esos otros también entran en juego precisamente uno de los grandes rostros de Dragon Ball Z o sea Cell este ser de origen orgánico y sintético es uno de los principales enemigos a los que se ha llegado a enfrentar a Goku y compañía como tal cuenta con múltiples transformaciones y formas así pues teniendo en cuenta que la franquicia Dragon Ball guarda toda clase de sorpresas si le sumamos sus muchos videojuegos ahora vamos a ver todas las formas o transformaciones ya sean oficiales y no oficiales de Cell que obviamente no necesariamente son canónicas para la historia principal una más que otra diría yo aquí tenemos la primera forma que es la de larva una de las principales diferencias entre Cell y el resto de androids que hemos visto en Dragon Ball es que este requiere de un desarrollo orgánico natural es así que el primer estado conocido es el de una larva en pleno crecimiento Forma imperfecta también conocida como primera forma en el estado natural en el que vemos en acción a Cell por primera vez a pesar de que esta forma se encuentre en su menor nivel de poder dejando a un lado la larva como hemos visto sigue siendo suficiente como para poner en aprietos a algunos herreros de la tierra Forma semi perfecta conocida como la segunda forma de ser este es el siguiente nivel evolutivo de Cell tras absorber al androide 17 y en este nivel su musculatura crece considerablemente así como su nivel de poder en general lo que provoca el caos absoluto hasta que Vegeta llega con su forma evolucionada desde el super saiyajin la alegría sin embargo no dura demasiado la fiesta para el saiyajin Forma perfecta este es el máximo estado al que aspira Cell en forma natural algo que consigue tras absorber primero al androide número 17 y luego al androide número 18 estéticamente define toda su musculatura alcanzando un punto intermedio entre la forma imperfecta y semi perfecta y su nivel de poder se multiplica dejando a su segunda forma en apenas una sombra bueno también les quiero mostrar la forma super saiyajin la forma super saiyajin la vimos en las tres etapas de Cell la imperfecta la semi perfecta y la perfecta bueno dado que Cell cuenta con el ADN compuesto por los guerreros más poderosos de todos los tiempos posee células saiyajin que le permite hacer uso de la transformación del super saiyajin al igual que un saiyajin común y corriente entre comillas Cell ve aumentado considerablemente su poder bajo esta forma dorada aquí tenemos la forma de Cell en tercer grado esta es una forma evolucionada del super saiyajin que Cell no llega a utilizar en pleno combate como tal pero que muestra tener en su arsenal como cualquier otro saiyajin que entrene debidamente en ello esta es la forma de puro poder esta es su transformación como la típica transformación de trunks frente a Cell cuando desees pero bueno en este estado Cell aumenta considerablemente tanto su potencia de ataque como defensa física no obstante dado el desequilibrio físico general le reduce de forma muy notable la velocidad de movimiento además de que le resulta imposible defenderse de ataques debidamente la forma de autodestrucción en este estado Cell aumenta su masa física hasta el límite con un único objetivo el cual ya conocen nosotros detonarse a sí mismo para crear una explosión capaz de arrasar con todo un planeta entero y así ocurre aunque no con el que era su objetivo principal aquí tenemos la forma super perfecta de Cell el último estado evolutivo canónico de Cell alcanzado después de volarse con su técnica de autodestrucción gracias a su regeneración consigue volver a la vida aunque con un cambio un notable incremento de poder debido a los genes de saiyajin que hacen que con cada combate y derrota aumente el poder del usuario aquí tenemos otra versión el Cell super perfecto de la mano con la forma anterior la principal diferencia es que Cell confirma en el manga que llega a desarrollar el super saiyajin 2 tras regenerarse de la explosión de ahí las chispas eléctricas que le envuelven de la misma forma que a Gohan aquí tenemos a Cell sobrecargado esta es una forma exclusiva de Dragon Ball GT durante uno de los arcos de historia Cell absorbe brevemente a Goku lo que le otorga un incremento de poder que se plasma incluso en su forma física sin embargo este estado no dura demasiado pues el propio Son Goku logra acabar escapando del interior de este mismo Cell continuando con las transformaciones no canónicas tenemos a Cell villano esta es una transformación maligna de Cell que solamente se encuentra disponible en Dragon Ball Xenoverse con una pertinente posesión de migra aquí tenemos a la versión super villano de Cell estado solo disponible en Dragon Ball Xenoverse 2 y el cual produce un notable cambio en el aspecto de Cell además de otorgarle el símbolo de aquellos que pretenden destruir toda línea temporal el aumento de poder en este caso es muy elevado pero se consigue a cambio de una parte de la propia fuerza vital del usuario en este caso Cell Majin Cell la forma que nace en Dragon Ball Z Budokai 2 con unos ligeros cambios físicos similares a los que experimenta Majin Vegeta en el juego tanto Cell como Freezer son revividos para convertirse en esbirros de Gavidi lo que les otorga esta forma maligna aquí tenemos a Cell X Towa revive a Cell para darle la que posiblemente se trata de la forma más desagradable del personaje en este estado su físico cambia para convertirse en una especie de híbrido de araña con múltiples patas la verdad es una forma muy absurda esta es la versión de Cell X Dark Dragon Ball transformación pertinente al Dragon Ball Super Car Game en la que Cell se transforma en una especie de Xeno Cell de su forma Cell X en esencia es el Cell super musculado con una bola de Dragon Ball oscura en el pecho y bueno desde aquí desde este momento quiero mostrarles las transformaciones que para mí son las transformaciones random de Cell vamos a comenzar con Cellin no podía faltar la transformación más meme de Cell Cellin es, tal y como suena, el resultado de que Cell absorbe Krillin lógicamente este se trata de un escenario hipotético al que solamente puede acceder en Dragon Ball Z Budokai en este caso tenemos a Cell en forma potenciada esta es una transformación que aparentemente Cell alcanza en algún punto de Dragon Ball GT sin embargo la única prueba de ello es un modelo de live action que bueno no es del todo imponente que se diga realmente se ve como una caquita Cell Ultimate Ultra Fusion el caos de Dragon Ball Fusion que es un videojuego es uno como pocos en esta función a cinco bandas Cell se une a Freezer junto a otros tres personajes Panish, Wanta y Piprika para crear una fusión prácticamente imparable Celsa Celsa yo creo que es como una transformación o sea una fusión que quizás podría hacer canon no sé podrían hacerla canon de otra forma así pero yo creo que se vería bien se vería bien en la historia real aunque para qué no sé esta es otra fusión más de Dragon Ball Fusion usando el método de X Fusion esta es una fusión rara en la que tienen que llevar un anillo extraño creado por Boom se debe hacer el baile tradicional de la fusión que hace en Cote Neutronics en este caso Cell como dice el nombre se fusiona con Freezer esta es otra fusión random como Perfecto 16 de nuevo con el método de X Fusion de Dragon Ball Fusion en este caso Cell decide unir fuerzas con el androide 16 el único de las androides que no absorbe originalmente acá tenemos a Cell 17 si, en este caso la X Fusion se hace con el androide 17 y tiene resultados distintos a la absorción natural que todos conocemos de hecho parece aproximarse más a una fusión de Cell y Super 17 y otra opción también vendría siendo VG Cell este no tengo una imagen que este vendría siendo una fusión hipotética del videojuego Dragon Ball Zeta Collection que une a Vegeta y la forma semi perfecta de Cell el aspecto es desconocido ya que como les digo no tengo una foto y la carta simplemente muestra a ambos guerreros en el proceso de la fusión no termina mostrando la fusión por completo y para finalizar el video quería llegar yo a esta transformación que es la última que hemos conocido esta sería una transformación canonica de Cell Cell Max o Serumakusu japonés es un gigantesco bio androide creado por el Dr. Ejedo a petición de Magenta utilizando como referencia los datos y diseños del Cell original para ser el arma definitiva del ejército de la patrulla roja o el listón rojo este es el verdadero antagonista principal de la película Dragon Ball Super Hero bueno amigos esas serían todas las transformaciones de Cell conocidas ya sean canon y no canon así que si por ahí tienen alguna otra la verdad que no me vengan con inventos pero si tienen alguna otra que exista ya sea no canonica obviamente lo ponen en los comentarios y vemos después quizás podremos hacer un video con las fotos de todas las versiones de Cell bueno amigos eso sería todo por ahora ya 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 ya